Bueno, la verdad, primero agradecido de estar aquí, creo que la afición lamentablemente no se puede acompañar, pero esta oportunidad también que me están brindando de ser auxiliar de Alex Pérez, creo que sumar con los jóvenes sería muy importante para el club. Oye, tu hijo también está creciendo muy fuerte en todo este sistema de los universitarios. Sí, la verdad creo que Miguel ha tenido ahorita una posibilidad, viene desde las fuerzas básicas, ha tenido procesos muy importantes desde el sub-13 y esperemos pueda mantenerse y poder consolidarse. Creo que ahorita no ha tenido esa posibilidad más que salir a la banca y esperemos algún día verlo hasta en Tabasco, si así se requiera. ¿Tú te ves dentro de poco ya como director técnico igual? El proceso de cada uno de nosotros buscamos siempre eso, una posibilidad y esperar que lo que he tenido ha sido auxiliar por este momento y categorías menores y por supuesto que considerando lo que sea el perfil del club, y pueda aportar, con gusto podría aceptar el reto sin problema.